Yo sé que nadie más Podrá quererte esta manera Como yo te quiero a ti Yo sé que nadie más Podrá entregarse con el alma Como he entregado a ti Yo sé que puedes dudar Pero te juro que si vivo en este mundo Es tan solo para amarte Como nadie te amará Pero te juro que si vivo en este mundo Es tan solo para amarte Como nadie te amará Siento que se va mi vida En cada beso que te doy Mi alma mando atrás de ti Como una sombra donde vas Y mis sueños son tan lindos No me canso de soñar Porque siempre yo te tengo De figura principal Mírame con cuanto amor Me acerco hacia ti Nadie podrá querer de esta manera Como yo te quiero a ti Mírame con cuanto amor Me acerco hacia ti Nadie podrá querer de esta manera Como yo te quiero a ti Siento que se va mi vida En cada beso que te doy Mi alma mando atrás de ti Como una sombra donde vas Y mis sueños son tan lindos No me canso de soñar Porque siempre yo te tengo De figura principal Mírame con cuanto amor Me acerco hacia ti Nadie podrá querer de esta manera Como yo te quiero a ti Mírame con cuanto amor Mírame con cuanto amor Me acerco hacia ti Nadie podrá querer de esta manera Como yo te quiero a ti Mírame con cuanto amor Mírame con cuanto amor Me acerco hacia ti Mírame con cuanto amor